Para toda la colonia peruana, en los Estados Unidos, San Francisco. ¡Buena belleza! Nunca creí que fueras tan canalla, Nunca pensé que me pagaras tan mal. Hoy me arrepiento de haberte querido, Con amor tierno, con tanta bondad. Hoy me arrepiento de haberte querido, Con amor tierno, con tanta bondad. A veces buscan el licor, el olvido, Con otro amor que pueda hacerme olvidar. Pero estas penas hondas, de amor y de desengaño, Como una chispa mala, son duras de arrancar. Por eso es que te digo, en mi canto y en mi pena, Te odio por canalla, como antes te adoré. Por eso es que te digo, en mi canto y en mi pena, Te odio por canalla, como antes te adoré. ¡Vamos, somos Perú! No creas que si tú te alejas, te voy a rogar, Tendré que buscar otro amor, pero que sepa más, Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, Al verbo tú verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, Al verbo tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, Juguete del destino, Hoy te toco rir a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada, No tienes corazón, Tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada, No tienes corazón, Tu amor no vale nada. Para ti, madrino Maritza Rodríguez, por favor. Quiero morir, pues yo morir prefiero, Después de haber sufrido tanto y tanto, Quiero descanso para mi alma y en el cielo, Quiero que ahogue mi corazón, Su llanto. Quiero descanso para mi alma y en el cielo, Quiero que ahogue mi corazón, Su llanto. No reniego de mi padre con la cara, Ni de Dios, ni de la naturaleza, Solo sé que seres pobres como yo, Solo estamos de su hermosa piel, La tierra. Solo sé que seres pobres como yo, Solo estamos de su hermosa piel, La tierra. Muchos de ustedes creerán que ya estoy loca, Porque nunca les conté como he sufrido, Hoy les diré que fue mi hogar el más querido, Pero el ingrato se me marchó con otra. Hoy les diré que fue mi hogar el más querido, Pero el ingrato se me marchó con otra. Por eso me ven que sufro, Por eso me ven que lloro, Por eso busco la muerte para olvidarme de todo. Por eso me ven que sufro, Por eso me ven que lloro, Por eso busco la muerte para olvidarme de todo. Por eso me venga con otra. Gracias.